Bueno, en conferencia de prensa, el gobernador Herrera Wad anunció que se otorgará alicuta cero del impuesto a los ingresos brutos al sector de Iguazú. Estamos con Santiago Lucenti, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Sirve este anuncio? Sí, sí, por supuesto que sirve. Bueno, esto es uno de los primeros pedidos que habíamos hecho ya el año pasado cuando recién comenzaba la pandemia. Y bueno, ver hoy esta medida del gobierno nos pone contentos no solamente por la implicancia económica que va a tener para las empresas, sino también como un gesto concreto del gobierno que está tomando cartas en el asunto y que está apoyando al sector en esta crisis sin precedentes. Esto hablamos de impuestos ceros, ¿no? A partir de ahora hasta diciembre. ¿Qué otras cuestiones habría que contemplar también en cuanto a este sector, al sector turístico de Iguazú? Bueno, lo importante de los ingresos frutos, para que quiero aclarar, ¿no? Obviamente al no tener facturación no es un impuesto que en el momento nos haya generado, digamos, tener que pagarlo. Sí, ahora va a ser para el momento de la recuperación. Pero el gran problema que teníamos era sobre las cuentas corrientes. Una empresa que tomaba un crédito para poder subsistir o pagar salarios, se le hacía la percepción de ingresos brutos, lo cual generaba un costo importante y ya generaba un saldo a favor para las empresas que hoy se van a recuperar. Esa es la importancia, digamos, de esta medida. Después, por el otro lado, nosotros lo que estamos planteando son dos escenarios, ¿no? Uno, que tenga que ver con las ayudas para poder afrontar, digamos, este duro momento que entendemos va a ser mínimo hasta el mes de julio. Y después, por el otro lado, empezar a promocionar y a trabajar en recuperar el destino, recuperar la importancia que ha tenido el destino a nivel nacional, que es lo otro que planteamos, ¿no? En mayor frecuencia aéreas, intentar llegar con promociones a todo el país. ¿Crees que se perdió un poquitito esto en medio de la pandemia? Y un poco se perdió. Otro poco, digamos, que creo que para cuando fue el momento de anunciar cómo iban a ser las medidas sanitarias y cómo iba a proceder la provincia, ya fue muy sobre la fecha del verano, lo que hizo que la gente tome otros destinos. Y el pedido del test para ingresar a Misiones, sin duda, generó algunas cancelaciones y hizo que las personas, bueno, los turistas, elijan otro destino con menos, digamos, con menos restricciones. Claro. Puerto Iguazú es un destino que eligen los turistas a nivel nacional, preferentemente, ¿en qué fechas? Bueno, la temporada alta de Puerto Iguazú siempre es de julio hasta Semana Santa, digamos, una temporada bastante estable, con picos de octubre y noviembre, que más que nada era el turismo extranjero, que ya sabemos que este año no lo vamos a tener. Y como pico fuerte es julio y Semana Santa. Así que, bueno, tenemos expectativas en que va a haber un repunte en lo que es el fin de semana a largo del carnaval y lo que es Semana Santa. Hoy por hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, hoy lo que fue el mes de enero se cerró con una ocupación promedio que no superó el 30%, teniendo en cuenta que hay muchos establecimientos hoteleros importantes cerrados y para el mes de febrero se prevé una ocupación que fundará también entre el 30% y el 40%. ¿Es lo que esperaban? No, no, no. Realmente no es lo que esperábamos. Imagínate que para una temporada de normalidad, el año pasado, la ocupación llegó al 80%, 82%. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí hay que sostener, ¿no? Todos los emprendimientos, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, el tema de, bueno, a quienes tienen empleados, ¿no? Y hay que continuar pagándoles, por supuesto, ¿no? Sí, realmente se viene haciendo un sacrificio muy, muy grande del sector privado, no solamente por parte de las empresas, sino por los trabajadores de los distintos establecimientos. Entonces, imagínate que ya hace más de un año que no solo no tenían aumentos de sueldo, sino que están cobrando en su mayoría entre el 50% y el 75% del sueldo, lo cual lo hace muy, muy difícil y sin un panorama en el corto plazo de que esto pueda mejorar, ¿no? Es por eso que es importante este aporte de la provincia y, bueno, demostrar el compromiso de que esta crisis estamos todos juntos para sobrellevarla de la mejor manera posible. ¿Hay un movimiento turístico, se nota, digamos, en Iguazú, en el sentido de que la gente por ahí que visita Iguazú sale a comer, por ejemplo, o hace un turismo tal vez un poco más gasolero? ¿Está gastando en la ciudad? Sí, 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 digamos que se nota, sobre todo los fines de semana, se nota mucho más movimiento en lo que es la parte de gastronomía. También hay un sector de la gastronomía, como ser los pubs, los bares, que trabajan con público local de Iguazú y de la zona. Y, bueno, eso se nota. Y también se nota, digamos, algunas promociones, creemos que van a tener un impacto importante, de la obra Iguazú, que van a generar muchos descuentos para los misioneros. Así que, bueno, también estamos todos inscribiéndonos en este plan para poder ser atractivos para toda la provincia. Bien, muchísimas gracias, Santiago. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Que tenga buen día. Gracias igualmente. Hasta luego. Santiago Lucenti es presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica y Afines de Puerto Iguazú.